Todo, y de Nicol y de Pampita. A la salida de PH. A la página y te preguntamos, ¿qué sabés de Marcelo? ¿Sabés si vuelve a la tele este año? ¿En qué anda? ¿Había negociaciones por el contrato? Lo único que veo que anda es que está en Necochea tuiteando. Cambió punta por Necochea, que es el lugar de la mujer. Está buenísimo. Más localista. No, creo que se arreglaban estos días. No tengo la menor idea. Yo tengo mi cabeza puesta también en mi programa rápido. El 14. Podría llamar a Pampita de Nicol el primer programa. Pueden estar enfrentando. ¿Qué pasa con ellos? De cerebre. De cerebre. Dan media de cerebraditas. No, no, son divinas las dos, pero ya es vintage. ¿Será que las peleas ya la inventamos nosotras? Todo esto es como generación, como que ya es poco creíble. A mí me aburre. Se meten más en lo personal ahora. Antes se llamaban más en la periferia. Porque han sido, no, y obvio, vida personal. Porque han sido las dos, son mujeres intensas, que han metido cuernos, se los han metido. Y, bueno, en la vida se puede hacer de todo, menos no pagar las consecuencias. Pero no sueltan, parece, Moria, ¿no? No sueltan porque siempre vuelve esta peleita. Yo creo que el que acá no suelta, con toda la simpatía que le tengo, es el nuevo mediático, que es el Porotillo. ¿Cómo le gusta la televisión, no? ¿Cómo le gusta el nuevo mediático? ¡Ah, arrate con ese! Pero está bien, si le gusta, está bien que no la caretees. No, es que yo le gusta, le gustaría a ese conductor, démosle, démosle, que mejore un poquito la voz, que mejore un poquito la voz, que se la pase Mika a la voz de él y él a Mika. ¿Lo ves con un futuro en los medios, a Poroto? Sí, me parece muy agradable. Y muy como bonachón, pero bravo. ¿Cómo va a decir que no hay nada cerrado? Bueno, 14 de mayo, entonces... Arranca Moria. Arranca Moria y habla de Pampiti Nicole. De Cerebrada, les dice, no sé si... ¡Gracias por ver el video!